Muy buenas a todos, me encuentro aquí en la Facultad de Economía. Hoy vamos a vivir la experiencia de los cursos pre-universitarios. No se pierdan el video. Bueno, esta es la facultad donde vamos a pasar clase. Creo que tengo que subir hasta el cuarto piso. Así que vamos entrando. Estamos a 35 grados. Hoy hemos venido aquí a los cursos pre-universitarios. Me dijeron que era una gran estafa y vamos a comprobarlo ahora. Estamos presentes con los compañeros. 20 minutos después. Bueno gente, las clases deberían iniciar a la 1 y 45. Ya son una en punto y ya son las 1 y 7 y no ha llegado el docente. O sea, pagar 700 bolillanos para que no venga el docente temprano. Sigue sin llegar el docente. Ya ha pasado una hora. Dos horas después. Como podemos ver aún no llega el docente. Una eternidad más tarde. Qué calor. Fue un día bastante sacrificado para grabar este video. Unos momentos después. Después de tanto esperar tuve que salirme del aula porque hacía un calor tremendo. Por favor. Por favor. Gracias por ver el video